Saludos a todos gente, bienvenidos ya por aquí de vuelta con todos vosotros con el semanal para traeros y comentar todas esas noticias, lanzamientos y actualidad de juegos online y MMOs. Esta semana con los nuevos gameplays y detalles sobre Corepunk y New World, la conferencia de EA con Apex y los nuevos Star Wars Squadrons y Rocket Arena, también el nuevo y triste retraso para Cyberpunk 2077 y la llegada inminente del MMORPG V4 para PC y móviles. Así que todo esto, pero también mucho más es el semanal MMO, episodio 206. Y a principios de esta semana pudimos disfrutar de 15 minutazos de nuevo gameplay sobre Corepunk, el nuevo y esperadísimo MMORPG con vista isométrica, niebla de guerra y PvP en mundo abierto, que nos trajo 15 minutos de gameplay sin cortes, que desde luego tenían una pinta muy prometedora. En el vídeo que subí a principios de semana tenéis más en detalle analizado tanto el gameplay como la entrevista que dieron a los chicos de IGN. Una entrevista que si bien no nos contó tampoco demasiadas cosas nuevas, ya que yo creo que en parte se trataba de dar el juego a conocer a una mayor audiencia que puede tener por ejemplo IGN, sí que nos dejó algunos detalles interesantes como que quieren que en torno a un 60% del juego esté basado en el endgame y solamente un 40% de los contenidos estén enfocados a subir nuestros personajes de nivel. Y esperan no caer en esa trampa de tener poco contenido de endgame en su lanzamiento. Un lanzamiento que de momento sigue preparado para finales de año en beta abierta, si todo esto del coronavirus y demás pues no lo terminan retrasando. La mejor noticia que tenemos es que durante una sesión de preguntas y respuestas con los desarrolladores en su Discord oficial, pues confirmaron que tienen pensado lanzar el juego en español. Algo que nos alegra mucho de oír porque parece que la comunidad hispanohablante sí que está también muy interesada en probar este nuevo juego. Y sinceramente me ha sorprendido la buena acogida que está recibiendo este título pese a contar pues con unos movimientos y un combate mucho más pausado, mucho más táctico y que se aleja mucho de otras acciones RPGs con vista isométrica también de muchísimo éxito. Es prácticamente imposible diseñar un juego para todo tipo de gustos, pero me alegra ver que bastante gente sigue interesada y está muy interesada en querer conocer y saber más sobre este corepan. Por aquí espero estar para seguir contándoos cómo va el desarrollo de este juego. Y otro de los juegos muy esperados, prácticamente también por su lanzamiento casi inminente, se trata de New World, que esta semana también en un directo de IGN nos dejó con nuevos vídeos, nuevos gameplays de sus combates de 50 contra 50 jugadores. Este es un modo de juego en el que esos 50 jugadores de cada bando se enfrentan por tomar el control de uno de los fuertes y de uno de los territorios del juego. El bando atacante debe de tomar tres puntos de control fuera del fuerte, tras lo cual podrán intentar derribar las puertas y capturar la bandera que se encuentra en su interior. Para ello tendrán un buen surtido de armas de asedio que podrán utilizar. El equipo defensor solo tiene que aguantar los 30 minutos que dura el combate sin que el enemigo capture la bandera. Para ello también contarán con artilugios y armas defensivas. Estas guerras de territorio son pactadas entre ambos bandos y se fija una hora determinada a la que se va a disputar el encuentro. El clan ganador se beneficiará de tener un mayor territorio, un mayor dominio y poder adjudicar los impuestos dentro de este nuevo territorio. Y sinceramente estos gameplays lucen bastante mejor que los trailers que nos habían dejado ver hasta ahora, sobre todo después de ver el último trailer que en mi opinión no le hacían justicia para nada a lo que de verdad eran los gráficos y la jugabilidad de este título. Y estas guerras son uno de los tipos de contenido que tendrá el juego. Han anunciado también otros contenidos como las arenas para derrotar grandes jefes de mundo y también un contenido muy parecido a este de defender el fuerte pero defenderlo de oleadas y oleadas cada vez más complicadas de enemigos y monstruos controlados por la IA. New World se lanza en beta cerrada este próximo 23 de julio para todos aquellos que pre compren el juego o tengan la suerte de ser invitados y su lanzamiento oficial se espera para este próximo 25 de agosto. Y esta semana también tuvimos la conferencia de EA que nos ha dejado algunos detalles interesantes aunque yo particularmente me hubiera gustado ver y conocer algo más de ese remake y reconstrucción de Anthem que están preparando y siguen preparando en teoría. Pero parece que es un trabajo que les va a costar bastante tiempo y para el cual aún tendremos que esperar un poquito más. Mientras tanto Apex Legends que parece que ahora mismo se encuentra en uno de sus mejores momentos durante la temporada número 5 ha anunciado un nuevo evento de los tesoros perdidos que comenzará este próximo 23 de junio. Ha anunciado también su próxima llegada a Nintendo Switch. Supongo que ya habrán probado y estarán confiados en poder ofrecer una buena experiencia de juego desde esa plataforma y también han anunciado gracias a su nueva a su nuevo acuerdo y lo bien que se llevan ahora con Valve que el juego llegará próximamente también a Steam y han anunciado pues juego cruzado entre todas sus plataformas. Y entre los grandes lanzamientos que nos presentó EA pues estaba el de Star Wars Squadrons. Un nuevo juego de naves y combates entre cazas espaciales ambientado en el universo de Star Wars. El juego contará con una campaña para un solo jugador en la que exploraremos las historias de ambos bandos tanto del imperio como de la república y luego contará con un multijugador con dos modos de juego en el que se enfrentarán equipos de cinco pilotos cada uno. El juego se lanzará para PC disponible vía Steam Origin y también la Epic Store también para Xbox One y PlayStation 4 este próximo 2 de octubre con un precio que rondará los 40 dólares. Seguro que habrá muchísimos fans de la saga que estén deseando enfundarse el traje de piloto y lanzarse a pilotar un TIE Fighter o un X-Win. Y sin duda el juego no luce nada mal aunque sinceramente no os hubiera gustado que EA hubiese sido un poquito más ambiciosa y hubiese mirado tal vez a hacer algo un poquito más grande con algo más de ocho tipos de naves diferentes y algo más tal vez de un combate de cinco contra cinco permitiéndonos pues tripular o controlar algunas de estas grandes naves del universo Star Wars en combates multitudinarios con muchos jugadores y muchos diferentes tipos de naves y flotas. Al final nos deja esa sensación de tiene buena pinta pero nos hubiera gustado ver algo con un poquito más de ambición. Y durante la presentación de EA nos sorprendió ver a Rocket Arena, un shooter del que supimos por primera vez allá por mayo del 2019 donde pensaban lanzarlo de la mano de Nexon como free to play. Ahora parece que nos llegará de la mano de EA como un juego buy to play de pago y eso sí con crossplay entre PlayStation 4, Xbox One y Origin y Steam. Un juego donde tenemos diferentes héroes cada uno con sus habilidades y habilidades de movimiento y mediante cohetazo limpio pues deberemos de sacar a los otros jugadores de la arena de juego. A ver y el juego es que se ve bonito y seguramente será divertido de jugar pero últimamente estamos viendo que todo este tipo de shooters sobre todo si son de pago pues lo tienen bastante complicado. Ahí tenemos el caso reciente de Bleeding Edge por cierto que bueno no es un mal juego precisamente pero su repercusión y su base de jugadores pues ha sido un poquito pobre. De todas formas se lanza el 14 de julio y será entonces cuando descubramos si merece la pena los 30 euros que piden por él. Y seguimos porque aunque no es un MMO pero dijeron que tendría multijugador en el futuro, esta semana tenemos la triste noticia de que Cyberpunk 2077 ha sufrido un nuevo retraso. Un retraso que coloca ahora la fecha de lanzamiento de este Cyberpunk 2077 para el 19 de noviembre del 2020. Según el mensaje que publicó el equipo de desarrollo pues ya tienen todo lo que es la base del juego, tienen todo lo que son el mundo, las misiones, secundarias, personajes y demás todo eso ya está completado. Pero al tratarse de un juego tan grande y con tantas variables, tantas misiones, tantos personajes y demás pues parece que les va a costar un poquito más de lo esperado pulir todo eso, que funcione bien, sin bugs y sin que sucedan cosas raras por el camino. Así que bueno nos tocará esperar un par de mesecitos más. Como apuntaban algunos jugadores, el enfado por el retraso se nos puede pasar el mismo día de lanzamiento si el juego merece la pena y sale como dios manda, pero nos puede durar varios meses si el juego no era lo que esperábamos de él y sale lleno de bugs. Así que intentaremos ver la parte positiva de todo esto. En noticias un poco más positivas, Nexon ha confirmado que su juego, que su MMORPG para móviles y PC V4 o leído Victory 4 se lanzará también en occidente durante la segunda mitad de 2020. Buenas noticias para los que estaban esperando que este ambicioso MMO free to play se lanzase también en occidente, con seis clases diferentes de personaje, con multitud de opciones de progresión, batallas contra otros clanes o con otros clanes y enfrentamientos contra múltiples jefes. Todo ello con unos gráficos bastante dignos para tratarse de un juego de móviles, aunque un poquito alejados de su espectacular trailer de presentación. Le seguiremos la pista a su lanzamiento que llegará pues eso durante la segunda mitad de este año. Y esta semana Black Desert ha presentado una especie de nueva forma de jugar con los servidores de temporada. Una actualización que está disponible tanto para la versión de Norteamérica y Europa como para la versión de Latinoamérica. En esta temporada los jugadores empiezan en un nuevo servidor con todo el mundo empezando desde nivel 1 y donde recibirán múltiples beneficios por subir de nivel y alcanzar pues un nivel alto. Una vez finalizada la temporada y con los beneficios que eso conlleva en equipamiento y experiencia, los jugadores podrán graduar a sus personajes y llevarlos a jugar al servidor normal. Una iniciativa que no suena del todo mal y puede resultar interesante tanto para que nuevos jugadores se animen a probar este Black Desert desde nivel 1 con todo el mundo, como para que los jugadores veteranos puedan subir nuevos personajes que luego se llevaran al servidor normal para jugar con todo el mundo. Veremos qué tal les va. Si va bien, seguramente veamos una nueva temporada después de esta de verano. Y otro que prepara también bastantes novedades en su forma de jugarse es Atlas, que después de un tiempo bastante largo sin demasiadas novedades, ahora preparan un nuevo mapa del mundo. Diseñado según ellos para intensificar la diversión en los niveles superiores y hacerlo un poco más seguro para jugadores de nivel inferior. Un gran cambio que según dicen es solo el primer paso en un gran plan de cambiar el juego pues desde tierra hasta mar abierto. Este nuevo mapa del mundo lo que acarrea también es un digamos borrón y cuenta nueva que todo el mundo tenga que volver a empezar desde el principio. Se espera que el cambio llegue a mitad de julio tanto para PC como para Xbox. El juego estaba un poco de capa caída y es posible que con este reinicio y este nuevo mapa pues consigan captar captar a nuevos jugadores y a veteranos de vuelta a este mundo de Atlas. Recientemente Phantasy Star Online también nos presentó su hoja de ruta para este 2020. Una hoja de ruta donde esperan añadir tres nuevos episodios en lo que queda de año. Recordad que el juego en su lanzamiento bastante desastroso pero bueno en su lanzamiento se lanzó con sus primeros tres episodios de contenido que recibió en Japón. Así que durante el resto del año recibiremos los episodios 4, 5 y 6 de contenido. Cada uno de ellos añadiendo un nuevo nivel máximo, nuevos contenidos, nuevas misiones urgentes, nuevas misiones de historia y en definitiva nuevo equipo y nuevas cosas. También anuncian que próximamente el juego llegará a nuevas plataformas. Todos suponemos que una de ellas será Steam y que también llegará a nuevas regiones. Todos esperamos que sean Europa y Latinoamérica como mínimo. Esperemos que el juego haya aprendido de sus errores de lanzamiento, la mayoría de ellos debido a su nefasto launcher que la comunidad tuvo que arreglar para que fuera mínimamente instalable el juego, pero por lo demás un juego que muchos usuarios siguen disfrutando. Así que le seguiremos la pista para ver cuándo llega a esas nuevas plataformas y nuevas regiones. Y esta semana HiRes también anunció que esperan que Rock Company, su nuevo shooter free to play, se lance durante este mismo verano. El juego se debería de lanzar para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC durante estos próximos meses. Y además contará tanto con progresión como con juego cruzado entre todas sus plataformas, prometiendo un gameplay a 60 FPS también en Nintendo Switch. HiRes sigue apostando fuerte por los juegos free to play. Veremos qué tal les sale esta nueva apuesta. Y hasta aquí el vídeo de hoy, lo más interesante y destacado que me apetecía contaros de esta pasada semana. Dale like si os ha gustado, que siempre ayuda a que el canal siga creciendo y dejadme un comentario si queréis añadir cualquier cosa o discutir de cualquiera de los temas de los que hoy aquí hemos hablado. Esta semana el siguiente vídeo seguramente será un análisis más en detalle de este acceso anticipado que empezó hace unos pocos días para Torchlight 3. Un Torchlight 3 que iba a ser free to play y más MMO, luego lo terminaron cambiando, ahora ha salido de pago, luego de repente salió un acceso anticipado y al final pues básicamente han conseguido enfadar a un montón de gente diferente. Por un lado los que querían un juego free to play que finalmente ha sido un juego de pago, aunque mucha gente se haya alegrado, otros muchos pues se han enfadado evidentemente. Luego han conseguido enfadar a los que intentaron jugar durante los primeros días y no lo consiguieron porque los servidores andaban regular, por decirlo bonito. Que esto también pues bueno suele ser más que normal en un juego en acceso anticipado. Y luego los que se han enfadado porque el juego pues evidentemente está bastante más verde de lo que parecía que en un principio nos podíamos esperar. Así que ahí tienes al final tres grupos de gente enfadada por diferentes motivos cada uno de ellos, lo que hace hecho que bueno pues las reviews en Steam no sean muy positivas desde luego. Pero bueno en el próximo vídeo lunes o martes entraremos en detalle a ver qué es lo que tiene el juego, qué es lo que ofrece, qué puede mejorar y qué es lo que nos han preparado y que nos tienen anunciado que llegará en un futuro. Como dije hasta aquí el vídeo de hoy, espero que como siempre os haya gustado, entretenido y hayáis encontrado aquí tal vez algo interesante a lo que jugar o echarle el ojo. Y como siempre cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Cuidaros muchísimo, un saludazo de todo corazón chavales y nos vemos.